A ver, niños ratas, hoy vamos a jugar a Among Us ¿Por qué me matan ratas? ¿Por qué? ¡No, no te matan! ¡Porque se lesquila a Among Us! ¡Gánmela! ¡Gánmela! Muy buenas pequeños te recomiendo este video Solo con la skin de Among Us en esta nueva modalidad Y chicos, vamos a traer a Rabito que estaba grabando un video al parecer Así que nada, no más después de dejar su Gibraltar suscribirse, activar la campanita, y sin nada mas que decir chavales me estoy arreglando esta cuentita, el correo de la contraseña, va a estar en pantalla, el número de fuerza del código de seguridad, el cual voy a ayudar a las 10 primeras personas que me dan captura creando el like a este video, se han suscrito al canal, activando la campanita, y importante que estén usando mi código de creador, tu backpack, así que nada chavales, sin nada mas que decir, dentro vi, bye A ver niños ratas, hoy vamos a jugar Among Us, digo digo, impostores, a los legales O dejen hablar hoy, par de ratas hoy Oh Gordo Oh Gordo, hoy Gordo Sasuke Jamas Amigos, 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 cállense, cállense, cállense Gordo, pa que viniste, que quieres Oh Gordo, pero tu me has invitado, oh Gordo, que habla Oh Gordo, oh Gordo, juega, nomás ya juega, juega, nomás juega Pero que es esto, what the fuck Y todavía vienes con tu skin pa presumir, tu skin de gamarra, más feo tu skin Bro, por favor, dame una foto Bro, dame una foto Bro, dame una foto Bro, dame una foto, dame una foto, una foto Cállense, Gordo, palpito Una foto Cállense, ratas, cállense Oh, weah Gordo, te voy a explicar de nuevo las reglas, Gordo, ya Ya, 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 porque esta es la primera vez que juego a esto, vos no se que es esto, que es esto Me llega el pincho, Gordo, te voy a explicar las reglas, Gordo A ver Acá nada de huevadas, sin hacks Como otras personas, Gordo, que conozco Están al frente mío todavía Apeta, queso Oh, 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 qué fue Oye, qué fue Oye, oye Oye, oye, quién me mató Oye, quién fue ese coche de su madre hoy ¿Por qué me matan ratas? ¿Por qué? ¿Quién murió, quién murió? Rabito yo creo que fue la icónica ojito si ustedes quieren que le regalen a las misiones ratas como como lo hacemos ya que lo diga no gordo es mi hijito creo que es mi hijito no 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 yo no soy yo no soy si eres tu si eres tu no soy yo no soy yo no soy yo lo juro what the fuck mi hijito fuiste tu un cadaver no te creas a mi gordo pero como que a mi ramito what the fuck quien es vete a la mierda voten por el gordo ratas voten por el gordo oh no gordo o gordo es el tramposo tu sabes que no he sido gordo tu me has visto no he sido yo gordo vota vota yo soy morro es el si yo tambien creo que vía yo soy morro creo que es el no yo no soy ratas se van arrepentibles estoy diciendo lo que yo no soy pero como que hacen eliminaciones porque a mi me votaron dos y otros dos votaron a otro ves que no soy yo ratas what the fuck vale chingas escúchame vamos a hacerle la misión vale vamos a hacerle las misiones el impostor que no me mate si no es puto cállate ratas cállate oye de verdad te juegues una mierda se copia da mongas como oye oye ratasas porque eres asi de forma ya que eres tu lapo no pero es verdad este juego es copia da mongas oye oye chico voten por el voten por el nomas voten por el no 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 revito cálmate revito cálmate vengo aca porque vi al al mallito se los he dicho del principio el mallito pero nadie me cree es el cj gordo voten por cj oye de salgo es el gordo voten por el no es yo soy marlon morro voten yo soy marlon voten yo soy marlon voten yo soy marlon voten yo soy marlon morro voten yo soy marlon morro voten yo soy marlon voten yo soy marlon voten yo soy marlon pero es el 3 tu vieja oro tu vieja puta madre otra vez sin eliminacion oye rapido oye yo tambien quiero jugar pey yo lo estoy bailando aca como mongol cálmate revito cálmate es que no sabemos quien es el impostor es tu rata ya se como eres tu quien eres tu tu quien nooo que paso yo soy impostor de mierda me voy a matar impostor pero no voy a decir quien es what the fuck voy a matar un amiguito es el gordo es el gordo es el gordo voten por el gordo voten por el 3 no soy yo chicos no soy yo a por cj no soy yo chicos se los juro no soy yo ratas hagan mi caso es el 3 si capitán si capitán si capitán ya lo votamos si que empezito ya ya lo votamos no 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 chicos no soy yo no soy yo lo prometo ya fuiste gordo por las huevas 3 jaja pero no soy yo es impostor jaja jaja ahi esta pey mongolito ahi esta jaja jaja no lo sabia jaja jaja no lo sabia ya ni con licon ni calan si te hicieron caso jaja jaja tranquilo tranquilo pero solo me estaba divirtiendo esta guapo esta nueva madera no? tu vieja si es una pez de la mierda de la mierda de la mierda jaja chicos pero cálmense pero como camon es una mierda es un buen juego ah este gordo camon es una mierda si 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 ni siquiera tiene skin ese juego de mierda jaja ah si? y entonces porque tengo yo la skin de amugol? jaja como te ven esta chata la skin de amugol? la skin de amugol? damela damela jaja gordo que fue no dijiste que la skin de amugol es una mierda? pues acaba de meter la skin de amugol a sanford y que te parece? jaja esta piola huevo como la tienes? pues no me la he metido de amugol pero creo que me lleva hasta la rodilla sabes? no guau 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 damela te pago 2000 pavos chicos calme te pago? te gustan las bombas ahora no? te estamos diciendo sermos que es una mierda de juego si no estamos hablando de rabito y que es una mierda que estamos hablando de rabito? que me dijo que soy una mierda fay morro! fay morro! fay morro! fay morro! fay morro! fay morro fay morro! fay morro! jaja chicos calme se calme se quieren que le regalen la skin de amugol? la nueva skin de amugol? Si,si,si porfavor, se mete la pata Si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si,si Si,si,si,si,si Chicos,espera y se prefiere Si Primero tengo que preguntarle a Arturo ¿Quien es Arturo? ¿Quien es Arturo? El que se los coge duro No Esa es la vera, buen pinche, hija rata, viejo. Como quisieras, Eskip, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero, como quisieras, Eskip, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero.